En Cali, particularmente Cali, los años 60 fueron como los años que prometían una ciudad floreciente muy importante, pero que digamos que es un milagro que se va desvaneciendo con los años. Luego en los años 70, es una década convulsionada pero muy rica en encuentros y desencuentros, en crisis en la sociedad. En esa década yo empiezo a ser parte de la escena artística de la ciudad. En esos años se crearon los festivales de arte, se crearon los festivales estudiantiles de arte como unos eventos paralelos al festival de arte. Y si uno piensa en todos estos movimientos en una ciudad tan pequeña, pues podría pensar que había una fuerte actividad en esos años. El lugar a dudas es básicamente un contenedor, una casa. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Fernando Sabater, que una vez lo leí, que dice, la duda es incómoda pero la certeza es ridícula. Y encontramos que el nombre Lugar a dudas era precisamente todo lo contrario a la certeza, todo lo contrario al lugar donde el artista contemporáneo quiere ponerse. Un espacio que promueve la investigación, que promueve la diversidad de puntos de vista, los desencuentros, los desencuentros, tiene que ser un espacio que duda y que acepta las otras posibles verdades acerca de algo.